Ok mis amores, en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado Remnants of the Mancabre, no sé si lo estoy diciendo bien así que pardon my french, este juego salió el 23 de agosto del 2024, me enviaron el código de los creadores, así que muchas gracias por la clave, sé que me quieren ver sufriendo, gracias y de nada. Este juego está en Steam actualmente y cuesta $7.99, es un jugador, tiene el logro de Steam, tiene 3 lenguajes y no hay spam. Tenemos los requerimientos de esta área y nada mis amores, vamos para el juego a ver qué tal. Ok mis amores, ya estamos dentro del juego y aquí rápido me aparece para escoger el lenguaje, lo voy a dejar así, vamos a darle click para comenzar. De este juego, sí, yo sé. La gente que me envió los códigos me quieren fastidiar con los sustos. Ok. Estoy esperando que ese Disney a moverse. Escucho la música, no veo nada. ¿Será que te pones así al principio como cuestión de suspenso para que te cague o algo así? No sé. Ahí está. Este juego me parece mucho a uno que ya cubrí en el canal. que es más o menos así y después salía un bicho raro por el pasillo y yo le dije mano, échate ahí para acá y vamos a hablar. Que ya sé en un pasillo. Y era parecido a este. Un segundo, voy a ver cuál era el nombre de ese condena a un juego que yo me cagué al principio pero después yo estaba persiguiendo la cuestión que me aparecía. Y yo dije no, a mí no me va a fastidiar. Lo siento un montón. Se te van a virar los huevos a pesetas. Y se llama The Walls Steel Stand que hizo la review y está en el canal y empieza con letras chinas como este. Yo creo que son de los mismos creadores. Sí. Qué bonito las texturas están de madre. Ay no, este señor. ¿Me va a dar mi primer susto? Vamos. Hola. If what's ahead give you a right what's right is left and left is right ¿Qué? Él está emocionado con esa imagen. Le voy a tirar una foto. Yo voy a cogerme esto a risa. No me puedo mover. Otro más. Mira tu gemelo, loco. Tu gemelo. Tremendo TV que es aquí. No entiendo que me podría decir que es ahí. Él está como que en Bobaú. Take out. Take out. Open de 15 a 23. Ok. Esta gente son todos de la misma madre o qué carajo. Espérate. Esto decía algo de left. Espérate, espérate. The right. What is right? Left y está en rojo. Right está en el left. Entiendo yo que lo rojo es caca, ¿verdad? Eso me voy por la derecha. Ay, Dios. Y después la resolución de derecha. Ya ves. Ajá. Apareció el airport de momento. Qué bonito. Ay, no. Ahí está el bicho. O será un loquito de esos que mira para la pared. Perth Street. Y esta condena tienen que pasar para allá para llegar a la casa. en serio. Are you fucking kidding me? Yo voy a bajar el volumen porque no me quiero cagar. Eso es lo único que voy a decir. porque hay sangre y ojos tirados esa es caca. Ok. No hay un mapita pero hay sangre con ojo en el piso y destello brillando y toda esa hostia. Ok. Aquí no me dice nada. Voy por en la derecha. Esa cabrona se está moviendo ahí y ese no es el loquito. Aquí está el otro. Y vuelve y se repite a la cuestión. Tiene unos músculos de madre el señor. Yo estoy cagada. Yo miro con un respeto hacia abajo y después miro para arriba para no cagarme. 10 o 15 minutos grabando esto. Está bien. La persona sigue mirando la cuestión. 4 Street. Ahora me cambiaron el bolo. que carajo como que alguien me movió por todo el señor en la mochila take out ok. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a mirar para la pared como el tipo ese. Yo no sé loco pero yo me llevaría esta fárvola por ahí para abajo. ¿Por qué me envían estos odiojuegos? En serio. Solamente digo el por qué. Yo miro para el piso caja. Me dieron un achievement. Ese debe ser un loquito. No. Ya empezaron las cosas extrañas. No. ¿Por qué está en rojo? Lo que pasa es que en el lo que estaba en la para al principio decía yo no sé pero yo lo veo acercándose más a cada rato. Uno. Perth Street. Algo de yo no entiendo qué dice aquí. ¿Qué es esto? de y porque la máquina al revés yo escucho un ruido yo me voy a esconder de derecho a izquierdo yo no sé qué más pues sí hay hueco en las paredes yo no sé cuál es la cuestión de las compañías de estar enviándome juegos que son trinca larga porque yo digo que son trinca nalga porque te ponen así a jugar trinca y ya tenemos dos posters no jodas y si no los miro no pasa nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya no estoy viendo malos señores se trancó el bolo aquí eso se está moviendo para acá eso está más cerca para acá pues hay bicho es grande con cojones la desgracia no es por nada pero tú estás grande en verdad solamente voy a decirle eso y si te va a aparecer aparecete de color no te aparezca de así de negra ok porque me va a dar más susto que el carajo ok me voy y si me pongo a cantar ¿qué pasa? todavía el mismo sitio yo creo que tú te mueves cada vez que yo miro para el frente tú te mueves ahora son tres posters ay dios mío lo de la muñeca esta que le crece el pelo que creepy esto es una no voy a decir que es un mito porque es verdad supuestamente una niña no sé en qué país fue ella 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 estaba enferma y le regalaron una muñeca con cabello humano o era el cabello de la niña no me acuerdo bien la historia la cuestión es que la niña falleció yo vi algo rojo por acá la niña falleció y le pusieron parte del cabello a la muñeca o algo así era y le empezó a crecer cada tiempo la historia es bien creepy busquenla por internet en verdad no me acuerdo bien le doy disculpas de no saberme la historia completa pero sí tú estás más cerca first street dónde está mi amiga aquí oh se fue de hangar qué bonito mi amiga debe estar buscándome llego mi amiga lo más seguro en media hay HP y ya está y no estoy diciendo de la de la computadora está como más cerca dos aquí aparece mi pana yo quiero estar contigo aquí yo no sé pero yo estoy cagada está la comida aquí porque me empujan cada vez que estoy aquí como que me empujan algo pasa que me empujan ok está la última vuelta porque ya yo me estoy cansando de dar vuelta y creo que voy por la derecha y por ir por la derecha no tengo nada de seguridad pero posiblemente por eso que no está pasando nada extraño digo que no está pasando nada extraño se está moviendo todo está moviendo para acá anyway ya 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 estoy terminando no mis amores en verdad que este juego es de trail suspenso suspenso oh shit aparece algo de momento ahí cuando aparecen las texturas se trancó un poquito el juego pero después corre mira ahí ahí hay sangre ok mis amores miren miren lo que yo voy a hacer voy a dejarlo por el momento si ustedes desean jugar este magnífico juego toda la información va a estar en la parte de abajo en la descripción del video para que vayan y adquieran el juego ahora tenemos cuatro que bonito creepy nada mis amores si les gustó el video recuerden darle un buen like compartir y comentar en el video y antes de irse por favor suscríbanse es cuestión de un segundo estoy haciendo diferentes te vi te vi diferentes reviews de diferentes juegos no esto no es contigo y posiblemente algunos de lo que ya he cubierto le va a gustar son a mí se me cuidan mucho y espero verlo en el siguiente gameplay déjame caminar a ver qué pasa ahora con la loca esta del pasillo y si no me voy tranco el vuelo ahora es diferente me voy me voy ay no porque esto tiene mala leche anyways mis amores se me cuidan mucho bye bye vous me m m me m ¡Gracias!